¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Erika y hoy les traigo un panqué de elote con amaranto y estos son los ingredientes. Lo que vamos a ocupar son 3 huevos, 50 gramos de harina, 50 gramos de queso crema, 45 gramos de mantequilla, media cucharadita de royal, una cucharadita de esencia de vainilla, 65 gramos de azúcar y 30 gramos de amaranto y 2 elotes desgranados. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a licuar el elote. Aquí le vamos vaciando y le vamos a incorporar la cucharada de esencia de vainilla, el azúcar, el queso crema y los huevos. Y vamos a llevar a licuar a que todo se integre perfectamente. Ya que esté todo integrado ahora lo que voy a hacer es vaciarle la harina, la mantequilla que ya la tengo diluida y la cucharadita de royal. Voy a volver a licuar solamente hasta integrar estos últimos ingredientes y vamos a apagar. En un recipiente vamos a vaciar la mezcla. Aquí ustedes pueden decidir si la dejan más licuada o entera. Ya que la tenemos lista, ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar el amaranto y se lo vamos a integrar de forma envolvente hasta que quede completamente integrada a la mezcla anterior. Ahora en un molde para panqué vamos a ponerle mantequilla en toda su área y le vamos a espolvorear harina. Esto nos va a ayudar a que no se pegue el pan y lo podamos desmoldar. Mientras tanto yo ya tengo el horno precalentado a 180 grados centígrados, 350 grados Fahrenheit. Le vamos a vaciar la mezcla. Aquí se la vamos a vaciar toda. Ya que se la hayamos vaciado, se la vamos a nivelar ayudándonos con la palita para que quede parejo por encima. Y también le vamos a dar unos golpecitos para ayudarle a sacar el aire. Aquí ya tengo el horno. Lo voy a meter 350 grados centígrados de aproximadamente de 40 a 50 minutos. Y vamos a dejar a que empiece a cocerse. Aquí les muestro cómo iba cuando ya llevaban 20 minutos. Vean qué bonito. Y al término de 50 y 5 minutos fue que ya estuvo este pan. Lo vamos a dejar enfriar en esta rejilla hasta que quede completamente frío. Lo vamos a desmoldar. Y ya desmoldado lo vamos a adornar. De esta manera yo lo adorné. Le puse azúcar glass, le puse cerezas en almíbar y mitades de nueces. Esto es como yo lo adorné. Esta es una simple sugerencia. Y les voy a mostrar también cómo es que lo partí. Aquí le estamos partiendo. Lógicamente pues se nos van a caer un poquito las nueces que ya habíamos tenido aquí por el mismo movimiento. Pero miren qué bonito quedó por dentro. Es una consistencia muy bonita y quedó muy suave y de sabor queda delicioso. Bueno espero que lo preparen y no olviden suscribirse, darle like y comentar y activar la campanita. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.